Hola, soy el Dr. Luis Gómez y hablaremos sobre las palpitaciones. Palpitación es la sensación que el corazón tiene latidos rápidos, agitados y fuertes. Son normales en situación de estrés y ansiedad, son rítmicas relacionadas al esfuerzo y por lo general no superan los 120 latidos por minuto. No son normales cuando están acompañadas con síntomas como dolor de pecho, falta de aire o desmayo. Por lo general superan los 120 latidos por minuto y no desaparecen con el reposo. En la evaluación incluiremos un examen de laboratorio, electrocardiograma, holter, ecocardiograma, prueba de esfuerzo o estudio electrofisiológico. Las palpitaciones rara vez son un problema, pero si tienes antecedentes cardiológicos o se hacen cada vez más frecuentes, debes de consultar a tu médico.